Mi proyecto de español. Yo tengo 21 años. Mi cumpleaños es el 21 de octubre. Soy corto con el pelo castaño y ojos marrones. Soy irlandesa y española. Soy una mesera en un restaurante italiano. En el verano, soy un socorista en la piscina de mi pueblo. Voy a la universidad en Parames en el BCC. La universidad es muy grande. Hay muchos estudiantes en el campus y muchos profesores que son inteligentes. Mi carrera es las ciencias ambientales. Estoy tomando cuatro clases este semestre. Son españoles, la sociología, la comunicación y la escritura. En mi tiempo libre, me gusta andar en bicicleta por todas partes. Hacer esculturas con arcilla. Y yo voy de excursión. Y ir a la ciudad de Nueva York también. Yo nací en Oregon. Pero me mueve a Nueva Jersey. Ahora vivo en Berkfield con mi familia. Tengo una familia muy grande. Amo a todos ellos. Pero yo vivo con mis padres y mis hermanos. Yo soy el hija de Nueva York. Mis padres son las personas más importantes en mi familia. Ellos me motivan a ser una buena mujer. Mis hermanos son mis mejores amigos. Son muy altos. Pero estoy corto. Este es mi madre. Su nombre es Ellen. Ella es una locura, fuerte y muy graciosa. Ella es una maestra de preescolar en la YMCA. Mi mamá ama elefantes mucho. Los fines de semana le encanta relajarse y ver películas en la pantalla. Este es mi padre, Michael. Mi padre es la persona más inteligente que conozco. Él siempre tiene un libro en la mano. Le encanta ir de camping. También le gusta ir a festar. Mi padre trabaja en la ciudad de Nueva York en el Today Show. Este hombre guapo es Sean, mi hermano menor. Sean tiene 19 años. Él es el hijo de Nelly. Mi hermano es muy divertido. Que quiere ser un comediante. Le encanta ser él alente. Él es muy bueno también. Mi hermano trabaja en la ciudad de Nueva York con mi padre. Este es mi hermano menor, Kim. Ella tiene 16 años. Ella tiene el pelo rubio. Ella es siempre feliz y somniente. Es un autorista. Mi hermana trabaja conmigo. Ella es una maestra también. Yo tengo dos datos. Sus nobles son Picasso y Faxi. Que están locos. Que corren por la casa todo el día. Yo tengo tres mejores amigas. Siempre estamos juntos. Nos gusta salir y bailar. Esta es Gil. Ella es irlandesa y americana nativa. Le encanta ir de compras. Ella tiene un montón de ropa. Ella está estudiando la moda. Esta es Johanna. Ella es vieja. Y es muy loca. Johanna tiene una gran cantidad de energía. Le encanta jugar al fútbol. Y es la capitana de su equipo en PCC. Esta es Akina. Ella es griega también. Y es la tranquilidad en el grupo. Ella es la prima de Johanna. Akina está estudiando cosmicología. Y a ella le encanta el pelo astillo. Estas tres chicas son muy importantes para mí. Siempre tenemos un montón de diversión. Hablamos de todo. Ellos son mis hermanas. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!